La verdad que se va moviendo de a poquito, pero en general viene bien. ¿Buen nivel de reservas? Buen nivel, sí, sí, estamos en un 70% más o menos. Genera expectativas en el sector el buen nivel de reservas de alojamiento en los hoteles y departamentos que se registra en Mar del Plata por el feriado del 25 de mayo. Mientras el municipio estará en los principales accesos a la ciudad, informando sobre la separación de recibidos domiciliarios en el sector hotelero, también se toman medidas. Una de ellas es quitarle la responsabilidad a los turistas. A diferencia de semanas largos anteriores, tenemos un nuevo cambio que es el reciclaje. ¿Y cómo lo están haciendo hasta el momento? No, el personal del hotel ya tiene las indicaciones para separar lo que es papel, metal, plástico en una bolsa aparte. ¿Y pusieron cestos diferentes? Exacto, uno blanco y uno verde. Y ahí comienzan ustedes mismos a separar. Sí, nosotros los separamos y después los individualizamos y los sacamos en bolsa de horas. Nosotros estamos trabajando con el tema de los recibidos, tenemos un carrito y según los días estamos tratando de reciclar y como corresponde en las zonas vamos sacando según lo determinado, ¿no? Según el día. Exactamente. Y respecto a los turistas, ¿les ponen distintos cestos de basura? Claro, en realidad no. Estamos en... hay notitas en las habitaciones en las cuales se informa la campaña que se hace en la ciudad y después nosotros mismos sacamos la basura en general, digamos. No es que cada pasajero, cada turista saca por sí solo, ¿no? Claro, no le dan la responsabilidad al turista, sino el propio hotel hace la separación. Exactamente. Eso sí, exactamente. Al turista en sí no lo hemos involucrado en el tema este, lo estamos haciendo nosotros en forma personal, haciendo la separación de los días lunes y jueves, los materiales recuperables en bolsas verdes, como se nos ha indicado, pero no en las habitaciones, sino en las áreas comunes de personal y, bueno, dentro de lo que podemos, también con los residuos del turismo. Es difícil explicarle a alguien que quizás viene por un fin de semana largo, dos o tres días, cómo tiene que implementarlo, entonces el propio personal lo lleva adelante. Exactamente. Sí, sí, es una tarea que la tomamos nosotros como propia.